El bautismo es una de las formas de identificarnos con Cristo, es una de las formas de identificarnos con Cristo. Si decís ser creyente, no tendrías ningún problema de identificarte con Cristo. Es fundamental hacerlo. Si decimos ser lo que somos, no vamos a tener problemas de demostrarlo públicamente. O sea, tenemos tres razones por qué debo de ser bautizado. Primero, porque Cristo nos mandó. Segundo, porque es testificar públicamente de nuestra fe en Cristo. Y tercero, es para seguir el ejemplo mismo que Cristo nos dio, porque Él se bautizó también, siendo el Hijo de Dios. Escúcheme bien, el bautismo, y escúcheme bien esto, no le hace creyente. Es una prueba de que usted ya es creyente. Escúcheme bien, el bautismo, y escúcheme bien esto, no le hace creyente. Escúcheme bien, el bautismo, y escúcheme bien esto, no le hace creyente.